A partir de este 16 de febrero, el Instituto Electoral de Michoacán, a través del IFE, empezará a notificar a los ciudadanos que resultaron insaculados para integrar las mesas de casilla en la elección extraordinaria de Morelia del 1 de julio. Esto resulta imposible de realizar, tomando en consideración el tiempo tan corto con que se cuenta para realizar el proceso de insaculación el 11 de febrero del año en curso. Por su parte, la vocal de capacitación del órgano local recordó la cifra de ciudadanos que fueron insaculados en Morelia para el proceso del pasado 13 de noviembre. La integración de las mesas directivas de casilla fueron 82.625 personas los insaculados. Se notificaron a 30.750. El 100% de los ciudadanos no fue notificado porque cambiaron de domicilio y no avisaron al IFE. También se informó sobre los capacitadores electorales que apoyaron en el proceso pasado. En relación a los capacitadores y supervisores electorales, recibimos 869 solicitudes, fueron 171 capacitadores y 21 supervisores electorales. Se trabajó bajo una proyección de 971 casillas. El IFE notificará a los ciudadanos que resultaron insaculados para posteriormente recibir la capacitación por parte del IEM del 19 de marzo al 30 de junio. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.